... Pero bueno... Muy buenas a todos sozáteros, bienvenidos aquí a Puerto del Sótano Por fin a un nuevo vídeo, por fin os puedo traer un nuevo vídeo Y bueno, pues imagino que muchos de vosotros Os preguntaréis si estoy bien, si me ha pasado algo Si me he muerto, si he estado de parranda Que ha pasado con que no subía vídeos Ya sabéis que he estado bastante inactivo durante los últimos meses aquí en Youtube He procurado no dejar morir el canal durante estos meses Intentar ir subiendo algo, lo que he ido pudiendo Y sobre todo estos últimos días, este último mes ha sido bastante más complejo Ahora os explicaré el porqué, qué es lo que pasa aquí Que sé que también hay mucha gente que se ha preocupado Que me escribió por Twitter Oye, estás bien, pasa algo, que ya no subes vídeos Mucha gente, muchísimos, muchísimos mensajes Por Twitter y por todo, bueno, por redes sociales en general Por Youtube y todo esto Comentando, bueno, pues que se me echaba mucho en falta Y de verdad que son mensajes que yo agradezco un montón Como digo, muchísima preocupación de la gente Mucha gente ha hecho sus teorías de por qué ya no subía vídeos Y todo eso Bueno, es por buenos motivos Tengo que por lo menos que os alegréis de que son por buenos motivos Pero bueno, en cualquier caso Os agradezco muchísimo todo el apoyo Todos los buenos mensajes Todas las buenas palabras que tenéis Pero también tengo que decir que durante estos meses que he estado bastante más Bueno, este último mes y medio Dos meses que he estado bastante más inactivo en el canal Habrá sido una de las épocas en las que más hate he recibido en el canal Cosa que, bueno, yo comento mucho en Twitter Pongo algún que otro mensaje Algún que otro comentario De los que me dejan en Youtube Y bueno, pues nos echamos un poco en las risas Porque hay comentarios bastante hilarantes Pero bueno ¿Qué comentaros? ¿Por qué no he subido vídeos últimamente a Youtube? Bueno, pues Esto, bueno, les va a ser quizá un vídeo bastante personal Pero bueno, pues a veces me pongo personal con vosotros No pasa nada Sabéis que os tengo mucho cariño O sea que no hay ningún problema ¿Por qué no he subido vídeos? Bueno, pues mi vida ha sufrido bastantes cambios este último año Lo que va de año En estos 10 meses he sufrido muchos cambios en mi vida Y bueno, pues sobre todo en los últimos 5 meses Se ha concentrado un montón de cambios en toda mi vida Un montón de cambios Tanto es así que, bueno, estaréis diciendo ¿Dónde está este chaval que ya no está en su habitación? ¿Dónde está siempre? De hecho ahora mismo estoy en un salón ¿Dónde está? Pues estoy en... Me he mudado Por fin me he podido independizar Me he ido a vivir con mi novia Y bueno, pues por fin he podido ver una cosa Que llevo diciendo mucho tiempo que quería hacer Pero que no tenía la posibilidad Bueno, pues por fin he podido irme, emanciparme Irme de casa de mis padres Cosa que, bueno, pues Llevaba, como digo, mucho tiempo queriendo hacer Entonces, bueno, ese es uno de los motivos Por los que no había podido subir vídeos Que sí, podría haber grabado alguna que otra cosilla así Y los vídeos que he ido subiendo Básicamente han sido los vídeos Que he hecho Cada vez que iba a casa de mis padres Y tenía un ratillo y todo eso Entonces, pues la situación era un poco complicada Para grabar y tal Que sí, subir, todos los rollos Porque no dispongo de material De hecho, ahora mismo Lo que he hecho es traerme la cámara Y tengo el portátil Portátil con el que Vagamente voy a poder editar vídeos Y con el que vagamente No sé qué voy a hacer con las portadas de los vídeos No sé lo que voy a poder hacer Porque encima aquí no tengo ni mis recursos Ni mis programas No tengo absolutamente nada Tengo alguna que otra cosilla Para poder editar y todo eso Pero vamos, que regular Entonces, ¿cómo está la situación del canal ahora mismo? Mi intención es de aquí a cosas así de un mes Una cosa así Poder disponer del equipo necesario O sea, de todo lo que tengo en casa de mis padres Porque todavía no he hecho mudanza completa Ni muchísimo menos Disponer de todo ese equipo Para poder volver otra vez Al ritmo normal del canal Volver a los vídeos de opinión Volver a los cazabús Volver a los gameplays Y todo eso ¿Qué pasa ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo Lo único que tengo es esta cámara Y el portátil Es decir, no tengo capturadora De hecho, no tengo Tengo aquí la Playstation 4 Que de hecho estáis viendo los juegos Y la Switch Y no el dock Solo la Switch No tengo ni 3DS No tengo ni la Xbox No tengo el PC Entonces no tengo No tengo básicamente nada De hecho, no tengo casi ni Me he traído esto que estáis viendo aquí Unos cuantos juegos Y en fin La cosa es esa Entonces la situación del canal Está en que ahora mismo Yo no puedo traer gameplays No puedo hacer directos Pero, bueno Pues lo que sí puedo hacer Durante este periodo Hasta que me asiente todo Es traeros vídeos de opinión Es traeros vídeos de impresiones Es traeros análisis de juegos Es traeros, pues bueno Pues todo este tipo de material Que no requieren Pues un equipo que no tengo Del que no dispongo Ahora mismo, ¿vale? Porque está en casa de mis padres Como digo Entonces, pues bueno No asustaros Porque estoy muy bien De hecho, estoy pasando Por una de las mejores etapas De toda mi vida Ya sabéis que he pasado Recientemente, pues Etapas bastante malas De hecho, pasé una etapa muy mala A principios de año Una etapa bastante mala Y bueno Pues las cosas han cambiado mucho Y ahora, pues Estoy bastante bien De hecho, estoy prácticamente Más feliz que nunca Y bueno Sé que mucha gente Se ha preocupado Como he dicho antes Se ha preocupado De decirme Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Como digo He pasado una etapa muy mala Y eso se ha visto reflejado en mí En mi forma de ser En mi forma de expresarme En Twitter, ¿no? Se ha visto eso He pasado una etapa Como digo Bastante compleja Pero ya está, ¿no? Todo al final Pues ha salido muy bien Tengo que decirlo Estoy muy contento Ahora mismo Estoy muy contento Estoy muy feliz Con ganas de hacer este tipo de vídeos Sobre todo Pues de sentarme aquí A hablar de videojuegos Con ganas de De traeros vídeos de opinión Vídeos de actualidad Y bueno Pues tengo suerte también Que este parón Que he hecho en el canal Ha coincidido con el verano Que ya sabéis Que es una etapa En la que en el mundo De los videojuegos Pasar Pasa poco Salen poquitos juegos Hay poquitas noticias Entonces pues bueno Pues ha sido un parón Que dentro de lo que es El mundo de la actualidad Sí, me he perdido noticias que dar Me he perdido un Nintendo Direct Del que hacen unas impresiones Nintendo Direct Que por cierto Tengo que decir Que me pareció bastante bueno Por el anuncio De Luigi's Mansion 3 Y Animal Crossing Bueno Esos son otros rollos Y nada Volver pues un poco A la rutina del canal Que es lo que quiero De momento Pues con un poco de calma Con pausa ¿Vale? Porque también tengo que adaptar A muchas cosas A muchos cambios A los recursos que tengo ahora mismo Que como digo yo No son demasiados Y a seguir con esto Hay mucha gente Como digo Que se ha preocupado Que se creía Que me había ido de Youtube Porque estoy hasta Los cuyones Y en cierto modo Tampoco se equivoca esa gente Sí que es verdad Que estoy bastante cansado Estoy bastante Esto es una cosa Que llevamos comentando mucho tiempo Que llevo arrastrando mucho tiempo Que sí Estoy cansado de Youtube Del mundo de Youtube De la falsedad De la gente De la hipocresía De todos estos rollos De los que hablamos siempre De la facilidad Que tiene la gente Para soltarte cualquier insulto He recibido comentarios Que he ido poniendo en Twitter Como sabéis Podéis seguirme en Twitter Que lo tenéis en la descripción ¿Vale? Ahí comento muchas cosas Y ahí podéis tener más autoridad Sobre qué voy a hacer Qué estoy haciendo Qué pasa con mi vida Y todas esas cosas ¿No? Entonces pues bueno Como digo Mucha gente decía Que me podía haber ido Por eso No Esas cosas Ya sabéis Lo hemos comentado muchas veces aquí A mí eso me da completamente igual De hecho yo lo que hago mucho Es reírme ¿No? De todo Porque es que a ver De estas cosas Tienes que reír Al fin y al cabo Estamos aquí Lo que digo siempre Para hablar de videojuegos Para disfrutar de videojuegos Y que yo suba Ojo a esto Que yo suba Un bug del Spiderman Que me he encontrado Y la gente me diga Eres un hater Subes esto Porque como es un juego de Playstation Lo quieres hacer parecer una mierda Porque estás enfadado Porque no ha salido en Switch Entonces me quedo como Pero esta gente Se lo he dicho tal cual Pero de donde salís De donde salís vosotros Gente especial Pero en fin Que si Uno se cansa Pero también es verdad Que hace un tiempo Que antes llevaba peor estas cosas Hace un tiempo Una persona A la que admiro bastante Me dio un gran consejo Me dijo que tenía que separar El mundo de Youtube De mi vida emocional De mi vida personal Y es un consejo Que suena muy básico Y dices Pues claro Obviamente Pero claro Hasta que no te lo dice alguien De esa manera No te das cuenta Y en ese momento Empezó a importarme todo Entre cero y nada No lo que dijese la gente Cero 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 patatero Me podía importar poco Pero a partir de ese momento Me importó cero Entonces ya no me afecta Absolutamente nada Y esto no quiere decir Que yo no acepte Una crítica constructiva De ciertas cosas Pero oye Que aquí cada uno Hace lo que puede Como puede Y como quiere Las cosas como son Porque estamos aquí por hobby Aquí nadie nos está pagando por nada Aquí nadie nos está dando nada gratis Aquí nadie Entonces las cosas son así Esto lo hago yo como quiero Cuando quiero Porque quiero Y como quiero Y fin de la historia Entonces bueno Pues la gente que entienda eso Es bienvenida como siempre Y la gente que no lo entienda No tiene por qué entrar en mis vídeos Ni ver nada Así de así Pero sí Estoy bien No me he ido por los haters No os preocupéis No me he ido porque Todo el mundo me esté insultando Por Twitter todos los días Porque mi nombre siga saliendo Sin que yo Sin que yo Esté presente en este mundillo Durante no sé cuánto tiempo Pero bueno Esa es la cosa ¿No? Esa es la cosa Me he emancipado Me he podido ir de casa Estoy muy bien Estoy muy bien Tengo que decirlo Estoy muy contento Muy feliz Estoy muy a gusto Estoy muy perfecto Muy de todo Y todo perfecto Y bueno Pues esa es la cosa Comentaros un poquito Cómo está la situación del canal Que es básicamente eso Es que no puedo hacer directos No puedo hacer gameplays Porque no tengo capturadora Y no dispongo de un ordenador Para capturar Porque portátil Básicamente eso No puedo hacer ese tipo de vídeos Entonces no poder hacer gameplays Quiere decir que no puedo hacer cazabús Que no puedo hacer cazaex Que no puedo hacer ningún vídeo Que requiera capturar imágenes ¿Vale? No puedo hacer ningún tipo de vídeo Parecido a eso Pero como digo Pues sí que tengo esas posibilidades De hacer estos vídeos De sentarme frente a la cámara Y hablar con vosotros Pues así como hemos hecho muchas otras veces Vídeos de opinión Vídeos de impresiones Vídeos de análisis Vídeos de lo que me salga del... Así que nada gente Me alegro de estar de vuelta Me alegro de poder traeros vídeos Y bueno, no sé qué es lo próximo que os traeré Os tengo que traer Lo tengo pendiente Un análisis de Shadow of the Thorn Rider Que estoy con él ahora mismo Probablemente también traiga un análisis Del Spiderman Que son los dos juegos Que estoy jugando bastante más actualmente Y nada Eso es lo que tenemos por aquí Estoy bien Sigo vivo No os preocupéis Así que nada gente Gracias por Sobre todo por todo el apoyo Que habéis dado Porque os habéis preocupado un montón Porque es que sois la leche Lo he dicho siempre Sois la leche Siempre hay algún que otro Hay monger Que se mete por medio Pero mi público Vosotros Los que me veis Y apoyáis día a día Sois gente increíble Y bueno Pues de eso no tengo queja ninguna Ni la voy a tener jamás Así que nada gente Gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Ya estamos de vuelta Aquí en Puerto del Soto Un abrazo Chao Chau 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 Chau